Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que se estén ya conectando al webinar del día de hoy. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ricardo Girata de Keisen Consultores y como muchos de ustedes ya saben, esto es Keisen Knowledge, en una emisión de los miércoles en donde tenemos más una temática más que de seminario, una temática más de dialogar con los expertos. Entonces, bueno, el día de hoy nos da muchísimo gusto tener aquí a José Manuel Vergara. Pepe, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. I know. Y ha sido consejero en varias instituciones financieras. Tiene dos libros publicados, tanto con el doctor Roy Godson como con el doctor y buen amigo también de nosotros, el doctor Raúl Carvajal Moreno. La verdad, es una persona que conoce muy bien de estrategia, de planeación, estrategia. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, y muy buenas tardes a todos. Y de verdad, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias de estar con un gran, gran amigo de tantos años y con muchos amigos que están aquí con nosotros también de muchos años. Y es un orgullo estar con la comunidad de I know. Sí, qué bueno. Y también les damos la bienvenida a la comunidad de I know. El día de hoy, entonces, pues queremos hablar sobre el tema de inteligencia estratégica. ¿Está bien? A lo mejor ustedes han escuchado business intelligence, inteligencia de negocios, o han escuchado la palabra inteligencia. Pero la verdad, no nada más la parte de la abstracción o de la inteligencia del ser humano, sino lo que hoy en los negocios, o en los negocios o en las instituciones, ¿verdad? En los grandes decisiones, tiene que ver con el tema de inteligencia. Y esto, pues normalmente va muy vinculado al tema de información, al tema de datos, ¿no? E información en consecuencia. Entonces, pues, yo empezaría diciendo que la verdad, hoy más que hace 20 años, fácil, vivimos en un mundo que está lleno de datos, lleno de información, a diferencia de, pues, 20, 30, 50 años. Y, pues, ahora quizá lo que sobra es dato, sobra información, buena, mala. Entonces, yo preguntaría, Pepe, para darle inicio a esto, ¿cuál crees tú que es el reto y las oportunidades que tienen o tenemos las organizaciones en este entorno de metadatos, si es que se puede llamar así? Pues, pues, mira, en efecto, vivimos en una época de metadatos, como bien señalas, de muchísima información. Y yo creo que recordaría una frase de que la mucha luminosidad a veces ciega como la oscuridad total. tan importante, en el mundo de los datos, en el mundo de la información, yo creo que el gran reto es el tener claro el qué estás buscando y para qué crees esa información. Muchas veces, el tener información por tener información de nada te sirve, incluso te puede desorientar, si no tienes claro el uso que le vas a dar a esa información. Por otro lado, yo creo que no solo es una era de muchos datos, o sea, es una era en donde los procesos y la capacidad de procesamiento se ha revolucionado, la capacidad de almacenamiento de información se ha revolucionado, todas las capacidades de comunicación y de entrega de esa información se han pulverizado y llegan en cualquier momento, a cualquier instante y tienen una cobertura como nunca antes en la historia. Entonces, sí tienes el gran reto de saber cómo usar esa información. Y con qué oportunidad la necesitas, porque también otra cosa que hay que señalar es que es una información altamente cambiante y eso asumiendo que es información confiable. Pero bajo la permisa de que es información confiable, necesitas tener una capacidad de identificación de tu información relevante de manera anticipada, ya sea para anticipar riesgos o, y eso lo subrayo, aprovechar oportunidades y las ventanas que tienes para prepararte para esos riesgos o para aprovechar esas oportunidades, suelen ser ventanas de tiempo muy pequeñas. Entonces, vivimos lo que muchos llaman la era digital, ¿no? Una era en donde hay una profunda transformación digital en todo lo que estamos haciendo y las empresas se están transformando a empresas digitales. Y en este mundo o en esta revolución digital, yo creo que hay infinidad de retos e infinidad de oportunidades. Y tenemos que estar preparados y comenzar a adaptarnos y estar listos en lo que es este nuevo mundo que nos va a tocar vivir y que ya estamos comenzando a vivir. Y creo que tocas un punto importante, siempre va a ser es para qué lo quieres, ¿no? Es decir, normalmente me preguntan ¿y qué datos debo tomar o qué datos debo buscar? Y pues sí, la primera pregunta no es esa, es ¿qué quieres saber? Así es, y ahí es una consideración importante que hay que hacer, mira, como tú sabes bien, yo me formé con Raúl Carvajal en temas de planeación estratégica. El modelo de inteligencia que tenemos y que aplicamos es un modelo que se basa en una planeación que tiene claro su ideal y la visión ideal de largo plazo. Lo que podemos llamar el proyecto institucional de largo plazo, el modelo de negocio deseable, la idealización, la dirección que tú quieres seguir. Entonces, el modelo de inteligencia que hace parte de un entendimiento muy claro de lo que es tu proyecto institucional, de qué quieres construir, de cuál es tu modelo de negocio ideal. Y en función a eso derivar, ¿cuáles son los riesgos que pueden afectar letalmente tu modelo de negocios? En ese sentido, yo tuve la suerte, como muchos saben, de estar en gobernación justo cuando se revisó el modelo de seguridad nacional y de inteligencia cuando se crea el CISEM. Y lo que fuimos haciendo fue aplicar al sector privado, ya estando en operadora de bolsa y en CERFIN, el modelo de inteligencia de Estado al sector privado. Y el modelo de inteligencia de Estado parte siempre de una agenda de riesgos bien definida que está sustentada en un proyecto de carácter nacional. Si tú no tienes un proyecto claro de nación, no tienes que proteger ni sabes qué proteger y con las empresas sucede lo mismo. Si tú no tienes una visión clara y un proyecto claro de la empresa y de la institución en los próximos años, no vas a tener una claridad de los riesgos y oportunidades asociados a esa visión. De hecho, yo siempre he sostenido que el FODA, el famoso FODA que siempre hacemos, se tiene que hacer no solo al principio del ejercicio, porque al principio de un ejercicio de planeación siempre lo haces mucho en función a lo que hoy estás viviendo, sino rehacer ese FODA en función a la visión de los próximos años, porque tus fortalezas, tus debilidades, pero tus riesgos y oportunidades van a estar alineados a esa visión deseable. Entonces, teniendo claro el proyecto, puedes derivar una agenda de riesgos, teniendo claro una agenda de riesgos, puedes derivar el tipo de información que te puede indicar si esos riesgos tienen probabilidad de ocurrencia o no, o si esas oportunidades pueden suceder. Y ya de ahí comienzas a buscar y a identificar fuentes de información y hacer lo que se llama en inteligencia tus planes de búsqueda. Ok. Ahora digo... Ese es el gran para qué, perdón, ese es el gran elemento normativo. Así como en planeación, en la planeación acafeana hay un elemento normativo muy fuerte que es hacia dónde quiero ir, en inteligencia hay un elemento normativo muy claro que es ese para qué que tú señales. ¿Para qué lo quiero? Y a lo mejor rápidamente, ¿no? Tú estás hablando de una planeación normativa, a lo mejor no todos los que nos escuchan entienden qué es planeación normativa, estratégica normativa, ¿cómo la definirías? Pues, digo, es una planeación que tiene una clara definición de dirección, de rumbo, y no solo es una planeación reactiva que corrige lo que hoy pudiera estar no funcionando, sino que tiene una visión de largo aliento y que busca llegar a fines últimos, identificar fines últimos, ¿no? Y eso se vuelve norma para definir mucho lo que es tus estrategias y tu planeación en general. Correcto. Sí. No es nada más decir cómo estoy y corregir cómo estoy y hacer un plan a lo que quieras para decir cómo corrijo cómo estoy, sino, si entiendo bien, es un poquito tener esa visión y esa parte normativa que va a normar los próximos años de tu institución normativa, independientemente de los cambios que pueda haber en el entorno, y dirigir los esfuerzos no tanto a corregir lo que ya soy, sino tratar de construir lo que quiero ser, ¿no? Ese sería un poquito lo que... Sí, y teniendo claro lo que eres hoy, ¿no? O sea, las cuatro preguntas de Raúl Carvajal, el dónde estoy, el dónde iría si no hago nada, que te dice mucho de las fuerzas que te están empujando hoy. La referencia. El dónde quiero ir, que es la dirección y sentido, y el cómo voy a pasar de la dimensión donde estoy hoy caminando a la dimensión en donde quiero dirigir. Correcto. La inteligencia tiene que ir brindando esa capacidad de la empresa de dirigirse a donde quiere ir. Ok, entonces, ¿cómo definirías inteligencia? Mira, inteligencia, pues, es el sistema, es el conjunto de actividades dirigidas a identificar de manera oportuna los riesgos que pueden hacer inviable tu proyecto institucional, inviable tu modelo de negocio, o que restan grados de factibilidad al desarrollo de tu empresa. Usando una metáfora o una analogía, ¿no? Mientras en la planeación tú llevas el timón y ves hacia dónde vas, digamos que en la inteligencia tú vas quitando las minas del barco, que pueden hacer que no vaya en la dirección que sea propuesto. Eso no significa que, como en toda planeación normativa, pues es continua, y hay un aprendizaje continuo, y la dirección tiene que ser revisada de manera continua, ¿no? Sí, 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 totalmente, digo, hay unos que no lo ven así, pero en la práctica debería ser así, sí. Por lo que vas ganando de aprendizaje, por lo que vas cambiando el entorno, etc. Entonces, la inteligencia está muy vinculada a la información, como ya lo mencionaste, ¿está bien?, a los datos, y habrá que conseguir esos datos, ¿no? O tener, ver cómo, pero tener la información de dónde están esas minas en el océano que le puedan dar en la torre a mi barco y a mi destino, ¿es correcto? Sí, es correcto, y yo te diría que la gran revolución que ha habido en los aparatos de inteligencia en general a nivel de inteligencia de Estado y de inteligencia de negocios son esas capacidades de procesamiento, almacenamiento que hay. Ahora tenemos que ese fenómeno se llama, le han dado el nombre de granularidad. Hoy tienes la posibilidad de tener información muy granular almacenada y procesarla. Y entonces puedes comenzar a hacer tu análisis y tu captación de información a partir de pequeñas piezas de información, muy pequeñas piezas, piezas que por sí solas no te dicen nada, pero que debidamente y con los algoritmos adecuados puedes comenzar a ver ciertas y a generar ciertas hipótesis de inteligencia. Yo siempre pongo el ejemplo del muchacho que una vez tiró y mató gente en una escuela en Estados Unidos. La verdad, si tú vas recolectando toda la huella que fue dejando en sus comportamientos, todas esas pequeñas huellas, te va diciendo y te puede identificar con anticipación que viene algo de cierto riesgo, que al menos tienes que poner atención. Y esos pequeños detalles y esas pequeñas piezas de información, hoy las tenemos la capacidad de almacenar y capacidad de procesar. Ok, entonces la granularidad, si es correcto, yo he escuchado ese término también, es un alto nivel de estratificación ya de los datos, es muy pequeñito. Y el chiste ahora no es nada más pasar del todo a las partes, sino los algoritmos es un poquito ver de todas esas partes, cómo voy construyendo otros todos, porque esa parte, antes era bien complicado. Este, digo, tú te acordarás que en nuestras épocas, pues las enciclopedias era un tema, ¿no? Pero hasta para recopilar datos, pues tenías que comprar los libros del Inegi. Y después, ahora, después, conseguir los Excel desde el Inegi era todo un show, ¿no? Y hoy, pues gracias al Internet y a muchas otras estructuras que existen, pues a lo mejor los jóvenes dicen, pues los datos ahí están, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar después. Yo sí quisiera preguntar una cosa, porque me da así como nervios, ¿no? Entonces, nada más, ¿hay alguna raya o una línea muy delgada o gruesa entre lo que sería inteligencia y espionaje? Sí, es la legalidad. O sea, el espionaje es una actividad ilegal. La inteligencia es fundamentalmente un proceso de análisis y de análisis de fuentes de información públicas. Ilegales. Bueno, y espacios legales. Y espacios legales, sí. Y las herramientas, yo creo que ese es otro gran cambio en toda esta era de información, es que también hay que reconocer que vivimos en una sociedad que es mucho más consciente de sus derechos, mucho más consciente de la legalidad y mucho más consciente de la rendición de cuentas y de la transparencia. Al menos es la tendencia. Yo no te digo que a veces haya ciertos retos. Sin embargo, el gran reto de los modelos de inteligencia es tener apego a la ley. Y el apego a la ley en dos sentidos. Uno, tienes medios de obtención de información que tienen que ser legales para llegar a ciertos fines que son su para qué y ese para qué tienen que ser legítimos. Y en general, yo los proyectos de inteligencia los concibo principalmente como proyectos de carácter defensivo, no ofensivo. O sea, proyectos que están hechos en el caso de las empresas al menos para defender tu modelo de negocio, para defender tu proyecto de largo plazo, etcétera, pero con un fin legítimo. Que pues se habla mucho de la parte ética, ¿no? También de hablar de inteligencia, manejo de datos, información, que es un poquito en lo que se sustenta tu quehacer también. ¿Podríamos decir cómo han evolucionado estos modelos de inteligencia en el mundo? Sí, claro. Mira, yo creo que el gran detonador de los modelos de inteligencia, sin lugar a dudas, fue la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Aquí hay datos muy interesantes. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, así como la Unión Soviética y Estados Unidos se tratan de llevar a toda la infraestructura y todos los sabios en lanzamiento de cohetes, también se llevan a muchos de lo que había hecho la Gestapo en temas de inteligencia. Tanto la KGB como parte de la CIA, al menos de varios años de la Guerra Fría, tuvo muchos elementos de know-how de la Gestapo. Y que Japón también tenía, por cierto, un aparato de inteligencia también muy sofisticado y muy robusto durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos aparatos de inteligencia se dedicaron principalmente al espionaje. Y ahí sí era el espionaje por toda la amenaza de este mundo dividido en dos. Clarisa. Y termina con la Guerra de las Galaxias de Reagan, en donde también buscaba ya un espionaje más satelital y una serie de cosas, en donde ya se rompe un orden mundial. Y comienza una nueva era que aparte, yo diría que a partir de las Torres Gemelas, donde el enfoque a todos los temas de inteligencia de Estado van hacia los actos terroristas. Y ahí sí ya se va mucho más a los temas granulares, porque ya tienes un adversario, ya tienes que dar seguimiento a adversarios que no son tan visibles. Entonces, todo eso implica una evolución. Y desde luego, el gran cambio es toda la revolución tecnológica, toda la revolución digital, toda la revolución de información que está revolucionando todos los modelos de inteligencia. Ahora, en el caso de las empresas, pues yo te diría que las empresas siempre han hecho algo, temas de Estado en la inteligencia, aunque no de manera llamada así, pero necesariamente yo creo que la inteligencia de las empresas, si es un tema que tiene que ver con tu supervivencia de tu modelo de negocio, necesariamente tienes que estar al tanto de los cambios en tu entorno, en tus competidores, en qué están haciendo, en qué no están haciendo. Sí, el reto hoy es nuevamente el que tú señalabas, es la abundancia de información y de información granular que te permite un aprovechamiento, si lo sabes hacer, extraordinario y de manera oportuna. Un poquito aterrizante, como por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre una empresa que está preparada y una empresa, aunque no le llame inteligencia, pues, pero una empresa que sí está ciertamente preparada o al menos está haciendo cosas y una que está totalmente en el otro extremo? Mira, yo te diría que yo me he topado con empresas que a veces no tienen ni siquiera conciencia de sus competidores, de quiénes son, de cómo están estructurando. Yo creo que hay que, a veces hay que lidiar con el famoso síndrome pigmaleón, en donde crees que tu modelo de negocios es único y es perfecto. Y no te das cuenta de lo que otros están haciendo y de lo nuevo que se está haciendo y lo que se está revolucionando y te aferras a tu creación. Hay una, por cierto, yo les recomiendo una entrevista que está en redes sociales, yo creo que está en YouTube, de Graciano Guichardt, el CEO, el presidente del Consejo de Liverpool, en donde habla de lo que para él significa el seguimiento a sus competidores en términos de aprendizaje. Tú recordarás, desde hace muchos años, pues las empresas hacían shoppers, daban seguimiento a sus competidores, pero pues ahora el tipo de seguimiento que tienes que hacer es a competidores que adquieren muy diversas formas, que ya no surge en la forma tradicional. A lo mejor un Amazon se vuelve un competidor tuyo cuando Amazon vendía libros. Y si tú estás en servicios bancarios, tienes múltiples competidores financieros que no son los tradicionales. Entonces, el espacio y la dinámica competitiva es brutal, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha habido interés en conocer tu entorno de manera sistemática, pero no todos lo hacen en una forma ordenada, sistemática, continua. O sea, inteligencia es disciplina, es tener claro el para qué vas a usar esa información y el llevar una práctica diario, diario, diario de información. No es de la información del momento, es la acumulación de información y de conocimiento lo que te va dando la inteligencia y la capacidad de generar hipótesis anticipadas. ¿Un ejemplo sería de una hipótesis? Pues, por ejemplo, digo, a nosotros nos han tocado casos muy difíciles de... en donde se plantean nacionalizaciones de empresas en algunos países y entonces pues hay primer principios de indicios en esos países de que el gobierno quiere nacionalizar cierta industria, pero no lo dice directamente, comienza a dar ciertas señales de... de... ciertos elementos que... que te pueden generar una posible hipótesis, un posible escenario de desenlace de una nacionalización de esos activos y conforme va pasando el tiempo y tienes más información acumulada, pues la probabilidad de ocurrencia de ese escenario va siendo mayor y ahí tienes dos posibilidades o la posibilidad de... de... de identificar quiénes son los grupos que no están de acuerdo con esa medida y acercarte a ellos y negociar con ellos y en tu entorno de influencia poder moverte para que puedas neutralizar ciertas medidas o bien si ya no puedes si eso no es suficiente pues el... el mitigar lo más posible el daño. En los riesgos, sí. Entonces va de la mano, digo, porque muchos ejercicios de planeación estratégica escuchándote honestamente tampoco le dedican mucho tiempo a la parte de inteligencia. Es decir, debería de haber una interacción muy fuerte entre los procesos de inteligencia con los procesos de planeación. Totalmente. Hay... hay... hay empresas que tienen totalmente interrelacionados los procesos de inteligencia con los de planeación. Por ejemplo, Shell. Shell tiene escenarios de inteligencia y escenarios de planeación. Y cada vez que define su planeación lo pone ante diversos escenarios de inteligencia y de riesgo. Y ve cuál es el que el que tiene también mayor probabilidad de éxito en el tiempo. Eso va. Ok, vas cruzando escenarios con... Pero sí, yo creo que es una moneda... Son dos caras de una misma moneda. Ok. ¿Qué tipo de empresas entonces requieren de fortalecer o requieren simplemente de estos procesos de inteligencia? Pues mira, yo te diría que toda empresa en el sentido de que toda empresa es como qué empresa requiere de un ejercicio de planeación. O sea, la inteligencia si partimos de la base que su principal tarea es garantizar la viabilidad de la empresa, pues es una tarea muy primaria, es una tarea de supervivencia. Entonces, yo creo que de una u otra forma todas las empresas llevan a cabo actividades de inteligencia sin saberlo. es decir, yo he llegado a muchas empresas en donde quisiera saber cuál es el entorno de riesgo que en el que están inmersas. Y si yo voy al área de recursos humanos, el director de recursos humanos seguramente tiene contacto con el de recursos a nivel del gremio y sabe exactamente cuáles son los problemas que hay en recursos humanos en el entorno de su empresa, en rotación, en sueldos, en niveles de sueldos, en lo que tú quieras, en tipos de sindicatos, en condiciones sindicales, en fin. Si yo voy con el director técnico, te puede platicar muchísimo de todas las tecnologías que tienen distintas competidores. Si voy con el director legal, seguramente va a tener mucha información de ese entorno. La cosa es cómo la vas reuniendo también en una forma ordenada para que puedas ver y tener mayor conciencia de ese entorno y cómo está cambiando ese entorno al que estás enfrentándote y al que estás queriendo aprovechar en oportunidades también. Entonces, esto, en términos de planeación, uno hace a veces planeación, programas de trabajo, planes de trabajo, que están basadas en supuestos, ¿no? Pues yo creo que me voy a tardar seis meses en hacer esto, sí tengo el dinero, sí tengo a la gente, pero está basada en supuestos de un entorno que cuando te cambia tantitito ahí una cosa del entorno, pues ni acabaste en seis meses ni tampoco te alcanzó el dinero ni tampoco pudiste alcanzar los entregables, vamos a decirlo así, ¿no? Así es, ¿y cuáles son esas variables del entorno clave que tienes que dar seguimiento? Porque yo creo que la ventaja que tuvimos al partir del modelo de inteligencia de Estado es que nuestro, nuestro, el modelo que fuimos calibrando, por cierto, con Jorge Tello, es un modelo que no se va solo al aspecto de dinámica competitiva, sino ve los aspectos de regulaciones, de grupos sociales, de innovaciones y tecnologías, de relaciones interinstitucionales, etcétera. o sea, es un modelo y un conjunto de variables que pueden afectar el cumplimiento de esos supuestos de planeación que tienes. Y correcto, y voy a hacer nada más un comentario nada más ahí lateral, es cuando Pepe, José Manuel Vergara menciona nada más el dominio competitivo, es cuando tú haces una planeación nada más viendo a tus competidores, a tu mercado, a tus procesos, pero él habla de otras variables, estás hablando también del entorno social, de las implicaciones de los actores o diferentes actores, el poder que puedan tener, el grado de interés y otras, que hacen que cuando las empiezas tú a sumar te das cuenta que tu plan suena bonito, pero tiene muchos posibles eventos de riesgo que le podrían dar en todititita la maceta, ese es un poquito el riesgo, bueno no es el riesgo sino la desventaja de no entender la inteligencia y solamente hacer un plan basado en supuestos que tú todavía no te has dado cuenta que a lo mejor son supuestos falsos, estás suponiendo escenarios de planeación que no van a darse. Y en nuestro país por desgracia en los últimos décadas pues una gran variable de ese entorno es el tema de la seguridad y el tema de la criminalidad y el tema de las extorsiones y ya en un sentido más amplio en el mundo pues todos los aspectos de ciberseguridad. Hoy sí, claro, exacto, sí tienes toda la razón y otro tipo de ingredientes también, que no son tan feos pero modelos de negocio y monedas. tipos de financiamiento que no se habían visto antes y pueden ser legales pero que son totalmente actores que no que los estamos viendo ahorita salir y nadie estaba preparado para todos ese tipo de mecanismos. Entonces definitivamente hay un beneficio para las empresas que invierten en el tema de procesos de inteligencia o sea es rentable invertir en eso. Mira, ¿ibas a agregar algo? No, no digo, se me ocurre digo, bueno, ¿cómo calculo un retorno? Si voy a invertir ¿cómo calculo mi retorno? Pero mejor esas serían dos preguntas. Yo te diría que tanto por el lado de riesgos por el lado de oportunidades te voy a contestar. En el lado de riesgos alguna vez un cliente me decía es que ¿cuánto cuesta el que determinado grupo o saber que X grupo va a tomar mi planta y me va a extorsionar y me va a tener mi planta parada durante X tiempo? ¿Qué costo tiene eso? Entonces yo creo que todos los beneficios además de los económicos tienen que ver con un mayor entendimiento a profundidad y a granularidad de tu entorno de tus clientes o sea yo diría de tus clientes porque cuando ves al cliente desde la óptica de inteligencia tú tienes que ver al cliente también en sus riesgos en sus oportunidades en sus planes futuros y cómo te vas adelantando a las necesidades que tú ya puedes identificar si tú eres en tu entorno competitivo te obliga a tener un conocimiento no sólo de los competidores tradicionales sino de los competidores emergentes esos que antes de repente no eran tus competidores pero ahora ya es tu competidor y está con una oferta de producto totalmente distinta y te está desplazando del mercado y en tus competidores también supongamos si tú tienes si tú eres proveedor de una empresa eso me lo decía Raúl o sea yo como primer tarea necesito entender qué es lo que yo le doy a esa empresa como proveedor qué es lo que lo tiene contento con lo que yo le doy pero quiénes me pueden suplir qué otro proveedor eventualmente me puede suplir en el tiempo y cómo voy evolucionando yo para que siempre tenga un elemento de diferenciación que haga difícil el que me supla por otro competidor correcto entonces te lleva a un conocimiento incluso profundo del cliente porque tienes que tener marcar siempre y tener elementos diferenciadores respecto a tus competidores segundo tomas una mayor conciencia de tu entorno regulatorio y al tomar conciencia de tu entorno regulatorio comienzas a ver que el entorno no sólo es lo que está allá afuera o sea hay un entorno negociable y hay un entorno que puedes influenciar tú formas parte de un gremio y al formar parte de un gremio puedes influir en temas de regulación entonces el tener un papel activo y tener claridad en cómo está evolucionando el marco regulatorio y qué te puede afectar del marco regulatorio y qué intereses están moviendo o queriendo mover tu marco regulatorio es un elemento de conciencia de tu entorno en oportunidades y en riesgos ¿sí? y yo creo que mira yo siempre parto de la base alguna vez cuando cuando hice mi examen de cuando presenté mi tesis que Raúl fue mi director y fue el presidente me dijo tú yo iba muy nervioso y me dijo tú ten presente que el que más conoce del tema que se va a discutir en este momento eres tú y que tú al ser el que más conoce de ese tema eres el que puede saber cuáles son las preguntas más difíciles de contestar o los planteamientos más difíciles de contestar y la pregunta de Raúl fue justo esa cuáles son las preguntas que nos quieres hacer que no podemos contestar nosotros como jurado si tú tienes tu modelo de negocio tú debes de saber también cuáles son las grandes vulnerabilidades las vulnerabilidades letales de tu modelo de negocio y tomar conciencia de ellas y la inteligencia te toma la conciencia de ellas y yo creo que es tomar conciencia los rayos sin que eso te lleve a la parálisis claro no o sea porque ante todo está y estamos supeditando todo a una planeación de carácter normativo donde tú tienes claridad en dónde quieres ir y eso debe de ser una síntesis de tus valores de tus deseos últimos etcétera y no te puedes estar moviendo a partir de un análisis de riesgo el entorno de riesgo es entender qué tienes que cuidar para que esa visión se dé entonces tomas conciencia de esos riesgos de entorno de esos de esas características de tus clientes futuras de esas características de tus competidores nuevos y por surgir qué tipo de comportamientos en el mercado van a surgir en fin son es un tomar conciencia de y lo sumas me imagino a nuevas actividades que tienen que ir en tu plan para fortalecer el plan mismo de tu norma de llegar a donde quieres que de otra manera no los tendrías entonces tu plan se vuelve también vulnerable interesantísimo lo que lo que nos estás diciendo es decir no solamente planear a donde quieres ir sino también preguntarte dónde soy vulnerable o dónde mi modelo es vulnerable y cómo voy a conseguir información que me vaya diciendo si tengo amenazas yo no estoy hablando del Foda pero que dónde están esos puntos clave que podrían o dispararte hacia más éxito o te podrían poner a sufrir un poquito ¿no? Sí porque el esfuerzo que estamos haciendo también en la plataforma oportunidades que es la aplicación de toda la metodología de identificación de riesgos a oportunidades de negocio y cómo identificar anticipadamente ciertas oportunidades de negocio que si tú aprovechas de manera oportuna puedes tocar la campana Sí exacto entonces digo esa iba a ser una de mis preguntas de hecho pero este ¿cuáles serían entonces primero ¿no? antes de empezar a hablar del modelo de I Know ¿cuáles son las recomendaciones para una organización empezar procesos de inteligencia como los que has platicado hoy? Pues mira yo lo primero que tendría es el definir con mucha seriedad mucha claridad una agenda de riesgos bien 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 derivada bien conciliada con tu proyecto institucional o sea partiendo de que tienes una visión clara de dónde quieres ir en el tiempo entender las grandes vulnerabilidades de tu modelo de negocio en el tiempo y eso te va a conformar una agenda de riesgo lo más específica posible ahora esa teniendo esa agenda de riesgos lo demás es comenzar a ver qué tipo de información vas a requerir para cada uno de esos riesgos o tipos de riesgos identificados cuáles son los eventos que son relevantes para indicarte algo en ese en ese riesgo y cuáles son las fuentes de información que tienes que dar seguimiento regular luego yo creo que tienes que crear una cultura de inteligencia o sea y la cultura de inteligencia tiene que ver con compartir la información que se tiene o sea cada asilo a veces de la empresa tiene un pedazo de información sobre lo que está sucediendo en el entorno pero no la compartes está muy valiosa y no lo compartes entonces ahí viene un problema de poder en las organizaciones que el que junta todas las piezas de información sobre el entorno tiene un poder más allá de los de sus pares entonces tiene que haber una decisión del más alto nivel de que esa función es una función al más alto nivel y que es una función totalmente de carácter institucional tú hablabas de la ética de la de la inteligencia de la inteligencia la inteligencia tiene que tener doctrina y así se llama doctrina y que es te da una pauta de comportamiento y de que y de para qué es esa información y quién a quién debe de llegar esa información y quién es tu cliente último en la generación de esa información y análisis tu cliente último en el caso de un país pues es el ejecutivo del estado el jefe del estado en una empresa es el el presidente del consejo de administración que representa al el 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 gobierno corporativo corporativo ¿no? junto con la asamblea entonces esa a ese a él te debes y y esa información pues debe ser de uso para él pero también lo tienes que adoctrinar a él o sea muchos de los casos por ejemplo todo el el desprestigio que ha tenido el CISEN en los en el en los tiempos pasados muchas veces no es por el aparato de la inteligencia sino por el uso que el el beneficiario o el usuario de esta información da para otros fines o sea tú entregas una información que es útil para identificar o prevenir de un riesgo a la seguridad nacional y en otro nivel pueden ver que ese es un tiene un una un potencial de beneficio político y lo usan para un beneficio para el cual no fue hecho y ahí es una traición a tu sistema de inteligencia entonces cuando hablas de una eso es muy similar a la cultura de calidad muchas cosas tienes que tener una doctrina que va a todos los niveles y tienes además en inteligencia pues si creas un sistema de inteligencia necesitas tener un sistema de contrainteligencia para garantizar que la información que ya reuniste y que tienes y que la doctrina que tú has impulsado al interior de la organización se cumpla es de mucha disciplina mucha disciplina no es una cultura pues es una cultura interna de inteligencia sí es muy interesante ahora que tanto se puede hacer hoy con toda esta metadata que tenemos mucha de ella es pública inclusive lo que pasa es que como dicen el futuro no va a ser sino el futuro ya llegó no más que pues tú no te has dado cuenta pero los que ya empiezan a generar estos algoritmos yo conozco yo conozco I know por supuesto bueno un poquito nada más es un servicio pero es un algoritmo entonces ¿qué es qué existe en tu cómo nos puedes ayudar yo sé que no te gustan los comerciales y este no es un comercial pero sé que tienes tienen este producto o este servicio que se llama I know en Corred ¿qué es I know? I know es una fábrica y la llamo fábrica intencionalmente porque ahí se ha buscado estandarizar procesos estandarizar procesos desde búsqueda de información a través de fórmulas de robots de generación de algoritmos de estructuración bases de datos que permitan en una forma automatizada la entrega de la información relevante para una agenda de riesgos o un conjunto de oportunidades que interesen al cliente éticamente éticamente y y y y todo todo en en estricta son es es información pública y y esa información la entregamos al cliente en el en con los tiempos y en los dispositivos que el cliente requiera para aprovechar y ya sea neutralizar ciertos riesgos y y y aprovechar ciertas oportunidades entonces es un proceso continuo de aprendizaje entre entre cliente y el y el aparato generador de estos servicios de información en la medida que nosotros estamos tenemos más entendimiento de la de lo que el cliente necesita nosotros podemos calibrar mejor nuestros buscadores y podemos calibrar mejor la entrega de la información y la oportunidad con que con que reciba esa información nosotros nunca aspiramos a a a saber más que el cliente eso desde luego pero si ahorrarle el tiempo al cliente en la búsqueda de información que le puede ser útil para que él tome sus decisiones entonces yo necesito saber en qué forma el cliente puede aprovechar mejor esa información si son con gráficas si es con una aplicación en el teléfono si es como a su proceso decisional le sea más útil y nosotros lo único que hacemos es que su tiempo se dedique más a la calidad del análisis y de la interpretación dando un producto que llamamos de cuasi análisis porque ya es una información que ya incluso al presentarla en ciertas gráficas ya te da alguna primera interpretación de esa información y el cliente nos tiene que retroalimentar y esa retroalimentación pues va mejorando los sistemas y va desde sistemas muy sencillitos de información general del entorno hasta sistemas súper complicados en donde hacemos seguimiento a una agenda de riesgos muy compleja dependiendo de la empresa de que se trate en ocasiones en empresas que están en 60 países y que tenemos que dar seguimiento en 60 países en diferentes idiomas en chino árabe en todo lo que y tenerlo al día y en tiempo y en bases de datos para que facilitarle la explotación a él de esa información espero que lo aprecien quienes nos están escuchando como es la línea de nuestros programas pues es que ustedes se lleven algo está bien no es un programa de comerciales pero definitivamente se los digo ahora si alguien está interesado en entrar en contacto con José Manuel Vergara y con Red y entre muchos servicios el que se conoce como I Know escríbalo en el chat está bien y nosotros pues ustedes ya nos dan consentimiento para que le podamos dar sus datos a José Manuel y él ya se ponga en contacto con ustedes está bien porque además conozco a Pepe y entonces no va a querer dar todos sus datos pero es importante es decir no sé si se valga decir si puedes dar un ejemplo o prefieres no dar un ejemplo de I Know o cómo funciona o éxito pues mira un ejemplo que tú conoces bien uno de nuestros clientes más antiguos es una empresa de materiales de construcción que es una empresa global que tiene presencia en casi 60 países y nosotros diseñamos o co-diseñamos con ellos el sistema de información estratégica y de riesgos y cuando comenzaron las crisis económicas nos dijo yo quisiera que aplicaran esto para oportunidades de negocio entonces con esta empresa llevamos 15 años al menos wow identificando oportunidades de obra pública que dio origen al sistema de oportunidades y la identificación viene desde que se discute en medios en que hay que hacer cierta obra pública de tamaño ya sea porque nos dijeron quiero la información a nivel municipal estatal y federal y lo quiero deseablemente en los 60 países donde estoy quiero quiero que me digan cuando esa obra pública comienza a entrar en presupuesto cuando esa obra pública entra en proceso de licitación o adjudicación y quienes de manera anticipada me pueden decir va a llevar a cabo la obra para ya yo poderle hacer una oferta anticipada materiales de materiales ellos hasta hace poco nos llevaban la cuenta de negocio que habíamos generado a través de oportunidades y nuestro gran error fue no cobrar por suceso en función a eso pero digo es una fue una cosa de confianza y de cercanía de ellos de decirnos nosotros los medimos en función de que están contribuyendo en generación de nuevo negocio si en la parte de riesgo también hay grandes historias esas pues son las historias que normalmente suceden en un país hoy desgraciadamente como México donde pues las grandes temas de inseguridad te llevan a que puede haber plantas paralizadas y que te cobran una extorsión por no tomar una planta o por no bloquearte el acceso a ciertas cosas o por no secuestrar a cierto funcionario y entonces ¿quién es ese grupo que está detrás y cómo le das esa información a la autoridad competente? Es un ejemplo más sofístico sí pues qué interesante ve este digo ya la verdad es que tenemos que volver a hablar en otra en otra sesión y profundizar más en este tema yo te recomiendo un día que invites a a Víctor Jiménez que anda por aquí que aunque no le gustan mucho el aparecer luego en público él él es pues es la nueva generación de Conred la generación que ya tiene mucho más conocimiento que yo en la era digital y vienen generaciones y nuevas generaciones que ya traen una visión distinta de lo que va a ser este mundo y de las prácticas y hábitos que nosotros tenemos que irles dando espacio sí no la verdad es interesante para ir para ir entrando antes de las preguntas y respuestas este algún alguna recomendación conclusión que quieras hacer este sé que tienes un vídeo por ahí que te gustaría pasar no sé si lo quieras pasar ahorita y luego las conclusiones o primero algunas conclusiones y luego el vídeo tú tú dinos pues mira conclusión es yo te diría que que la planeación estratégica y la inteligencia estratégica como tú señalaste bien son dos procesos que se retroalimentan mucho a mente pero la planeación manda en el sentido de la dirección o sea en el sentido de la norma la 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 inteligencia tiene que hacer posible que cada vez puedas llevar a cabo una planeación más ambiciosa más de mayor aliento y la puedas llevar a cabo y más certera y más certera la inteligencia forma parte también de un proceso de aprendizaje al tomar conciencia y yo diría conciencia humilde de tu entorno competitivo o sea yo por ejemplo dejé todo el tema de inteligencia en la parte electoral porque a mí una cosa que me molestaba mucho es que luego alrededor de un candidato hay toda una corte que se dedica a decirle lo bueno que hace él y a descalificar a la competencia y al adversario si no tienes esa capacidad y humildad de reconocimiento de lo que tú estás haciendo mal y te puede llevar a un riesgo y la capacidad de reconocer de lo que otros están haciendo bien y muy bien y debes adoptar y en es es una conclusión importantísima esa conciencia con 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 un gran sentido de de humildad de de entendimiento de que no eres el mundo no gira alrededor tuyo sino que tienes que entender todos esos actores y y y como el los juegos que vas a buscar son juegos de ganar ganar o sea aquí lo que se busca es que haya mercado mercado para todos y que sea la creatividad y la innovación lo que te comienza a distinguir ¿no? y el servicio claro el diferenciador como bien mencionabas sí así es y y el tercero es siempre tener claro el para qué o sea yo yo creo que muchos clientes que he tenido de repente ven que se puede obtener cierto tipo de información de ciertos actores y se empalagan con esa información y esa información ya nada más a veces es de un uso de morbo cuando no tienes claro ya el para qué del uso de esa información ¿sí me explico? entonces sí tienes que tener un elemento doctrinal muy fuerte cuando llevas a cabo un proceso ya sistemático de inteligencia muy bien ya después hablamos con Víctor para lo que sigue ¿te parece si pasamos el video? sí como digas eso es muy simple es una cosa muy sencillita de lo que hacemos en lo que es I Know de la plataforma no no pero hay que verlo hay que verlo adelante ¿qué es I Know? somos una subsidiaria de la empresa consultora Conocimiento en Red iniciamos operaciones formalmente en el 2014 pero hemos estado prestando servicios desde el 2007 bajo la marca de Conred I Know nace por la necesidad de nuestros clientes de ahorrar recursos en la identificación y recopilación de información para atender las necesidades específicas de sus negocios para nosotros cada cliente es único es por eso que nuestro servicio se adapta a tu modelo de negocio así como a tu proyecto estratégico nos dividimos en dos ramas en I Know servicios de información atendemos las necesidades de inteligencia de nuestros clientes porque a la hora de tomar decisiones es importante estar bien informado hacemos investigación y monitoreo de la información pública para que puedas tomar tus decisiones basadas en el conocimiento en la web podemos encontrar información de cobertura mundial y que se está actualizando permanentemente es por eso que es nuestra principal herramienta de investigación en I Know creamos fórmulas de búsqueda y patrones para localizar la información que el cliente necesita y después de recopilar una amplia gama de datos hacemos un proceso de análisis y depuración que resulta en un paquete de información estratégica nuestra labor consiste en recopilar estructurar almacenar y explotar información con la cual identificamos relaciones patrones y estrategias en las tendencias globales para proporcionar a nuestros clientes un mapa de riesgos y oportunidades esto nos da como resultado información que podemos clasificar en diferentes categorías 1 inteligencia estratégica detectamos oportunamente los riesgos que puede enfrentar tu empresa basándonos en el comportamiento de otros competidores los entornos políticos y económicos surgimiento de contingencias ambientales o las relaciones sociales que representen un riesgo 2 inteligencia comercial donde nuestro objetivo es encontrar prospectos y oportunidades de negocio para tu empresa te dotamos de información que te permitirá fortalecer tu oferta comercial y ampliar tu número de clientes o incluso solidificar nexos con tus clientes principales también identificamos los proyectos solicitaciones de interés para tu empresa participantes directos subcontratistas o proveedores de materiales y servicios además hacemos investigación de mercado para ayudarte a profundizar en el entendimiento del mercado y de tus clientes 3 promoción y posicionamiento te ayudamos a mantener activos o crear nuevos canales de comunicación con tu cliente y posicionar a tu empresa como un experto en su ramo 4 monitoreo de redes sociales monitoreamos la evolución de eventos en las redes sociales hacemos un análisis de revisión y categorización de tweets así como de los comentarios de los usuarios de facebook para entregarte un balance respecto al impacto de una noticia también te ayudamos a identificar información importante como instituciones especializadas o usuarios clave que podrían tener cierto interés positivo o negativo en determinado evento es por eso que los servicios de I Know representan un valor estratégico para tu empresa apoyándote en el posicionamiento en el mercado identificando las oportunidades de negocio y facilitándote toda la información para impulsarla I Know Information Matters muy interesante nada más deja ver ah ya está Pepe ok no pues digo con mucho respeto la verdad te felicito esto de tantos años es un producto no es guayabazo como se dice en México pero es único y sobre todo porque es global hay muchos algoritmos que son solamente locales entonces esto me parece interesantísimo pues muy bien está abierto el foro si tienen algunas preguntas las pueden hacer directamente en el chat estamos en vivo si están en YouTube Live lo pueden hacer en el chat de YouTube Live el staff nos lo va pasando aquí también al chat de Zoom y quienes están en Facebook Live también pueden escribir comentarios y los pasamos directo aquí al invitado el día de hoy que es José Manuel Vergara de este presidente de Conred I Know entre otras medallas que tiene nuestro amigo José Manuel ya tenemos algunas preguntas algunos muy muy activos dice Teodoro González que el problema de la inteligencia es que falta inteligencia ese es comentario muy bueno muy bien dice Tenzin Martínez dice por eso de la granularidad entiendo que es la clave como el diablo dice está en los detalles de lo cotidiano son las equidades relevantes en términos de la definición de los objetivos de interés ya sea para una empresa o para la industria ¿es correcto? Sí es correcto y yo creo que también tiene que ver con el tema de yo no sé si llamarle cultura o de la visión que tienes hay una anécdota que les voy a platicar que es un hecho real decían que cuando el atentado de Boston cuando que dejaron una mochila en en ahí en la competencia y está yo que si eso hubiera sucedido en Israel eso hubiera difícilmente sucedido porque en Israel la gente ya está muy hecha a ver esos pequeños detalles que les llaman la atención o sea un paquete abandonado enseguida alerta y entonces esa esa inteligencia es un un trabajo de todos no es un trabajo de una persona la anécdota y esta es cierta es que en México se hizo un experimento en el aeropuerto de dejar una maleta abandonada y monitorearla y en cuestión de segundos desapareció la maleta luego por video se vio que se le habían llegado claro pero la reacción no fue la de la que se estaba buscando en la en el experimento de la conducta ¿no? o sea tal vez hubiera sido en Boston sí lo dijo buen amigo Tenzin siempre tiene las palabras exactas ¿no? o sea en las pequeñas cosas está escondido el diablo el diablo él también menciona dice ¿es parte de la planeación entonces considerar la identificación de tus competidores de riesgo tus competidores riesgosos también? sí claro o sea de tu entorno competitivo es parte de un análisis de entorno fundamental pero con humildad en el sentido de reconocer que no descalificarlos porque siempre hay hay una tendencia natural a descalificar al competidor incluso hay empresas en que hasta está prohibido decir el nombre porque es como el innombrable ¿no? o los colores pero sí tienes toda la razón y yo enfatizaría ahí nada más es que si no aplicas la parte de inteligencia haces tu plan y luego de ahí lo instrumentas luego haces un plan de trabajo pero está basada en supuestos y esos supuestos pueden ser que no sean ciertos porque no has analizado los eventos de riesgo y lo interesante de lo que nos platica José Manuel Vergara hoy es que esos eventos de riesgo pueden ser evaluados y monitoreados a través de información pública de manera ética y que no se llama espionaje y que se llama inteligencia de negocio yo creo que eso es un plus que yo me llevo hoy ¿no? preguntan dice hablando de I know es una herramienta que permite acercarse a los temas considerados de interés en el esquema de planeación o sea ¿cómo se mezcla I know con planeación? Pues te da información estratégica tanto de oportunidades como de riesgos ¿no? Información estratégica en general que es importante para tu plan de negocios o estratégico Sí o exacto o al menos si estás analizando 60 mercados en todo el mundo puedes hacer mejor proyecciones de donde están ciertas oportunidades que de otra manera no las estarías contemplando o información oportuna de tus competidores ¿no? Exacto de que van a ampliar tal planta o de que van a modificar tal cosas o de que hay cambios en los cuerpos directivos de tus competidores Es correcto quién es el que entra quién es el que sale qué implicaciones tiene etcétera Exacto qué tendencias tiene también si es que se pueden conocer por supuesto sí tienes toda la razón gracias este perdón ayuda la inteligencia también ayuda a pensar abiertamente en el sentido de que cuando generas hipótesis de inteligencia se vale generar esas hipótesis y comenzar a ver qué tan ciertas o no ciertas son Estaba exacto No pasa nada ¿no? O sea teníamos un cliente que decía en este espacio se vale decir todo y vamos explorándolo ¿no? porque a lo mejor cosas que pueden sonar muy descabelladas pueden tener pies y cabeza Exacto o cosas que parecieran muy dramáticas viéndolo a la luz de ciertas cosas se pueden un poquito bajar o o aminorar Si hubiéramos descrito el escenario de pandemia nos hubieran dicho verdaderamente que estábamos en un ambiente chiflado Sí Sí ni ahorita están rotas Lo que eso es que sí en muchas agendas de riesgo estaba el riesgo de la pandemia desde luego Sí pero sí Si lo conectas con la toda la interconexión que hay con vuelos y del mundo Sí, sí, sí sin la logística Lo que yo creo que es asombrable es la capacidad de respuesta de generación también de vacunas y eso también la subestimamos Sí, pero por poner nada más ahorita un ejemplo es de repente por algún semáforo de algún color de algún país no es México pues de repente se cierran las fronteras o sea y no puedes exportar y eres uno de los primeros exportadores vamos a decir de carne y entonces el precio de carne en el mundo se va para arriba y ahorita está pasando con ciertos granos porque se rompieron las cadenas de suministro y es increíble o sea que suba el precio 20-30% de un insumo de alimentos pues es parte de la agenda de riesgo y esto pues ya llevamos año y medio de la pandemia o sea que no es un tema de que no me dijeron no sabía no lo preví o sea sí sí va de la mano inteligencia con planeación y más con información pública como bien dices ¿no? que noticias son las top en Japón en China en otros lados que te van dando como dicen cuando ves las barbas del vecino este cortar pon las tuyas también a remojar ¿no? es decir empezar a ver el impacto que eso pueda tener o la oportunidad como bien dijiste o sea en los retos está también la oportunidad había un ejercicio que hacía nuestro querido amigo Raúl Carvajal que siempre se situaba por ejemplo si hoy es 30 de junio decía ¿qué sucedió? ¿cuál era el México que vivíamos el 30 de junio de hace 5 años? ¿cómo era? ¿podíamos predecir el gobierno que había? ¿podíamos predecir el tipo de cosas que estábamos viviendo? ¿podíamos esto? ¿lo vimos o no lo vimos? ahora vete a 10 años y a 15 años y es una reflexión interesante de los temas que no a veces no ves o no quieres ver y es correcto el buen Alberto Pimentel nos comenta que si podrías ahondar un poquito en lo que tú le llamas el concepto perdón ahondar en el concepto de lo que tú mencionaste como doctrina institucional Alberto un saludo primero que nada es un gran amigo y con Alberto pues nos tocó vivir varios temas en gobernación y siempre aprendimos mucho la doctrina tiene que ver con el código de comportamiento de quienes manejan la información de inteligencia desde que desde cómo escribir un reporte cómo cómo diferenciar lo que es una opinión de lo que es un hecho o sea porque muchos analistas y luego muchas gente que escriben editorializan y dan su su opinión cuando eso ya es su opinión personal y hay que tener muy claro cuáles son hechos luego el manejo de esa información el que tiene el acceso a la totalidad de la información tiene que ser sumamente cuidadoso de la información que da y que no da y que y cómo describe cuál es la actividad que que tiene la disciplina que tiene misma y el 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 sentido de lealtad institucional sobre todo yo me acuerdo que cuando entré a gobernación la primera entrevista que tuve con quien era mi jefe me dijo tú tienes claro que que soy tu jefe pero ante cualquier duda ten presente siempre que tu lealtad es al secretario y tu lealtad última es al presidente de la república así que si en algo algo ves que aquí no es una cuestión que que sea correcta y me vas a afectar piensa siempre que tu lealtad es al jefe de la del estado y esa es parte de la doctrina en CISEM por ejemplo la tienen muy clara y en una empresa llevado a una empresa pues es muy claro que la lealtad la debes de tener a la institución en su totalidad no a un grupo de la dirección o a un grupo determinado es complejo pero tienes que ver en función a qué es lo que es lo mejor y el riesgo para la institución entendiendo quiénes son los dueños y los stakeholders de esa institución y quiénes son los órganos de gobierno nosotros en CERFIN y en OPSA eso lo puede constatar Víctor siempre dependimos y peleamos por depender como área de planeación estratégica del presidente del consejo no del director general y cuando eso se rompió se perdió mucho de esa capacidad de de tener una opinión mucho más institucional mucho más apegada al interés general esto una disciplina y en una empresa altamente corporativa en vamos a ver que está en multinacional en entonces las áreas de planeación y o inteligencia deberían de reportar no nada más al CEO México vamos a decir o Colombia o Ecuador sino tendrían que tener aunque sea matricialmente tú dices una línea directa con el CEO global por decirlo así en el caso de empresas donde yo he estado que asesoramos la dependencia en el caso de países es al CEO local al presidente país pero obviamente forma parte de una red que sí reporta al presidente global y la doctrina la doctrina la da el presidente global y parte del orgullo que de pertenencia a esa red es que respondes a esa a esa a esa liderazgo global es correcto y es una obligación es un es una situación que implica por ahí alguien decía mucha madurez sí ética y constructivo yo me acuerdo que Raúl Carvajal cuando estábamos en presidencia decía tenemos que tener una presencia firme e invisible a la vez firme porque sí tenemos fuerza pero invisible porque no somos para aquí nadie para estar dando charolazos y los que se deben de llevar los aplausos son los que tienen las funciones y las responsabilidades si nosotros esa esa presencia invisible es difícil de tener por cierto hablando de Raúl Carvajal su papá una vez me dijo una cosa que que viene muy al tema ahorita en inteligencia que decía que inteligencia es la capacidad de oír crecer la hierba es la capacidad de oír la hierba sí y de cómo crece o sea es de es una cuestión y esa es la capacidad de un secretario de gobernación como lo fue él no estar entendiendo qué procesos se están dando que no son visibles o tan evidentes esa es una buena definición de inteligencia sí bueno una metáfora inteligente exacto claro y la línea es si es ética digo si si es ética o no entonces ya te pasaste del otro lado de la raya como bien lo explicaste sí pero el oírlo es en la capacidad de interpretar de lo que claro claro cómo lo lo interpretas sí que en esta época de metadata trae otra otras otras adicionales exacto así digo hace 50-60 años eran otros canales así interesante muy interesante pues recuerden que pueden hacer preguntas aquí en el chat muchas gracias Ángeles muchas gracias a Raimundo verdad este por ahí tenemos ahí algunas personas interesadas en entrar en contacto con José Manuel y con Red entonces este les vamos a pasar tus datos muy bien bien no sé si tienen alguna otra pregunta algún comentario a lo que que quieran preguntarle aprovechen que tienen aquí a a a a un a una leyenda hay una pregunta que veo que es compleja de que si los procesos de inteligencia militar y política son se aplican en inteligencia de negocios no por ahí lo acaban lo acaban de subir tienes toda la razón la quieres contestar de Hugo pues mira yo te yo te diría que que aquí el tema es que tienes que verlo desde la realidad de empresa si y no desde la realidad de estado entonces esa transformación la tienes que hacer y hay métodos que pueden digamos que el ciclo de inteligencia que se usa a nivel de los servicios de inteligencia de estado es el mismo ciclo como tal que usamos en inteligencia de empresas nosotros o sea es el ciclo de la planeación la definición de la agenda de la obtención de información de los programas de búsqueda de información de análisis de difusión y finalmente de explotación en cuanto a ciclo sí pero hay que ser muy cuidadosos en el en el contexto particular ¿no? y en el contexto particular insisto de cada cada empresa cada empresa es un un espacio único e irreproducible para nosotros para mi gusto ok ok el ciclo es similar más el contexto es diferente y muy diferente por ejemplo al militar porque aquí no estás hablando de adversarios hostiles o sea tu competencia puedes verla también como alguien que te genera oportunidades de aprendizaje como con alguien con los que puedes hablar de un dominio ya un concepto más amplio en planeación para llevar a cabo una serie de cosas que beneficien al desarrollo de todos exacto al win-win que dijiste exacto no necesariamente hay un un actor hostil así es o potencialmente hostil que tensing dice esa ética institucional es muy básica muy interesante que te dejan deformado para siempre y se nos están escribiendo también desde youtube dice le saludo desde guatemala estimado fernando si me realizan un apoyo de información a mi empresa mi competidor directo tendrá la misma información incluyendo la de mi empresa o sea como como funciona eso no digo nosotros cuando trabajamos con un cliente obviamente trabajamos con con ese cliente en el mercado y no trabajamos con su competidor en el nivel digamos ya de de asesoría en términos de proveeduría de información genérica pues esa es es información pública que todos tienen acceso claro es el valor agregado está en la síntesis así es de la maquinita y en cómo relacionarla pero ya el proyecto particular institucional de cada empresa y entonces ahí sí supongamos con empresas como como varios clientes tenemos el compromiso ético de no de no colaborar con un competidor y de siempre decirle quién va a ser nuestro cliente o quién nos está buscando como cliente y si vemos que hay un conflicto de interés pues ni modo no lo no 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 trabajamos con él eso es un pero es parte de un principio ya hoy profesional muy grande salvo que quieras optimizar la red o el sistema no y entonces ya entonces ya mejor lo lo llevas a un conjunto de empresas en trabajar que trabajemos con algún un competidor pero es correcto o sea que ya fuera sectorial o alguna cosa estrategia que va de la mano de otra pregunta que hace otra persona que se llama Yaritza en YouTube dice qué interesante este el tema del competidor pero cómo se maneja hoy por ejemplo me imagino que la inteligencia con todo este tema de alianzas y cooperación que es está muy en tendencia para poder ser más sostenibles será que esto es analizado también como una oportunidad y entonces desde luego desde luego o sea el sistema oportunidades lo que analiza por ejemplo en el caso de las compañías constructoras tenemos identificados los perfiles y el track record de más de 10 años de las empresas entonces nosotros sabemos con qué empresa conviene más el establecer una alianza ya sea porque es una empresa que ha desarrollado otro mercado y te conviene el tener una alianza con ellos entonces desde luego la inteligencia te da una visión de primero de quién te complementa mejor en mercados en productos en una serie de cosas pero también en temas reputacionales con quién te estás casando que pudieras no saberlo hasta que no te hasta que no te dan toda la información o sea las las adquisiciones las asociaciones son a veces como el matrimonio hay luna de miel y después los las separaciones son dolorosas esa metáfora si está bien ok si si y si Hugo muchas gracias a José Manuel a un servidor y recordar las prácticas de McNamara cuando dejó la parte de milicia para trabajar como alto funcionario de Ford también tiene mucho que ver con 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 el contexto de Estados Unidos y México que es diferente y el rol que juega el entrenamiento militar y de servir al país si es totalmente diferente a México entonces en Estados Unidos es muy común que tengas ejecutivos que tuvieron un entrenamiento o que sirvieron al país como dicen ellos aquí hay un elemento a reflexionar pudiera ser otra plática de cómo los aparatos de inteligencia de Estado apoyan en muchos países en muchos países desarrollados a sus empresas las empresas son vistas como uno de los activos importantes del Estado y los aparatos de inteligencia ven como una de sus funciones es el apoyar el que tengas empresas fuertes que puedan ser competitivas internacionalmente porque es parte de tus activos y de tu capacidad competitiva global y ese es un tema importantísimo en España por ejemplo la ley de seguridad nacional se modificó a raíz de que ya fue superado el tema de los de los vascos y casi toda la división todos los recursos que había para el antiterrorista para seguimiento a terroristas vascos se dedicó a temas de apoyo y de inteligencia al sector económico y empresarial de España Japón igual en Japón ni se diga en Suecia en Inglaterra y en Estados Unidos desde luego pues bueno ya dijiste el siguiente tema y aquí lo planeamos un esfuerzo incipiente que no fue muy exitoso que fue ProMéxico de hacer eso pero algo hizo mucho hizo tienes toda razón en YouTube también nos comentan bueno más bien te agradecen por compartir tu valioso aporte en este tema de inteligencia estratégica y también otra persona que bueno su seudónimo en YouTube es The King que también te felicita Ángeles también te felicita y Manuel Rodríguez finalmente también te manda muchas un agradecimiento agradecido soy yo y ha sido un placer el compartir este espacio de amigos y sobre todo con un gran amigo de como Ricardo con el que he aprendido mucho y hemos nos ha tocado llevar a cabo procesos de planeación y yo creo que mucho de lo que no estoy cierto de que mucho de lo que hemos hecho ha sido gracias a las reflexiones y al trabajo con Ricardo muchas gracias Pepe la verdad es un gusto siempre trabajar contigo pero platicar es así sabrosísimo toda esta parte ¿no? pues bueno pues es la próxima vez la combinamos con una cata de vinos sí, sí, sí ya tengo mis dos vacunas entonces ahora sí ya ahí te busco en la semana ¿sale? muy bien oigan pues muchísimas gracias a todos ustedes a José Manuel de entrada por tu humildad la verdad y por tu facilidad para explicar temas tan complicados para beneficio de todos los que estén interesados y pues les reitero si están interesados en entrar en contacto con José Manuel Vergada pueden escribirlo ahorita en el chat o nos escriben a comunidad arroba que dicen punto com comunidad arroba que dicen punto com y con el permiso de ustedes nosotros les vamos a dar los datos a José Manuel para que ellos se pongan directamente en contacto con ustedes para temas que como son de inteligencia son importantes son estratégicamente importantes para ustedes y pues seguramente tendremos más que hablar sobre este mismo tema temas asociados con el tema que hablabas de ya como el aparato de inteligencia digamos de un estado estado nación se aplica para poder impulsar todo lo que sería el aparato productivo es un tema apasionante y otro que tuviera que ver más también con la parte de algoritmos y manejo de datos y digitalización que lo podemos ver seguramente con Víctor y con Jorge ¿no? pues yo te agradezco mucho el tiempo nos extendimos un poquito pero es padrísimo esto y bueno pues estamos en el fiel contacto como siempre y a todos ustedes que nos nos escuchan cada semana y que los que nos están viendo nos van a ver después en video en YouTube siéntanse la confianza de compartir de preguntar de hacer comentarios y por supuesto se los haremos llegar a nuestro invitado José Manuel muchísimas gracias Pepe muchísimas gracias por el día de hoy a todos por su tiempo ¡Suscríbete al canal!